De tener una macroeconomía tan desordenada, distintos tipos de cambios, falta de dólares, inflación, es como una película que los argentinos ya nos acostumbramos a ver y que no podemos resolver. Y ahora un escenario electoral. ¿Cuál es la película que sigue en los próximos meses de acá a fin de año? ¿Qué se espera que pase? Bueno, yo creo que hay que separar de acá a fin de año en dos etapas, hasta las elecciones y después de las elecciones, no solo hasta fin de año, sino ya dejando un parado un poco más largo porque en los primeros 20 días no va a haber mucho movimiento si a quien fuera el gobierno. Ahora, todo lo que ustedes comentaban de este desastre del comercio exterior es consecuencia de la mala praxis que está ejerciendo este gobierno, que es un gobierno estatista, de controles, de cepos, que da lugar a esquemas autoritarios y arbitrarios y a un gran esquema de corrupción, digamos. Porque el ejemplo que ustedes mencionaban de los 10.000 dólares, por más que le importa la cifra, lo que sí importa es que una cosa es conseguir el dólar oficial y otra cosa es si le ha contado a Ricky o al MEP. Entonces, esto genera todo un esquema de corrupción porque más que un empresario está dispuesto a pagar una comisión entre comillas para que le autoricen el cambio oficial, lo cual es un disparate. Es decir, en el mundo, si uno mira los países que han tenido éxito, existe libertad económica, no existe un único tipo de cambio, existe facilidad para importar, facilidad para exportar y entonces la culpa no es del empresario, la culpa es de este gobierno que realmente no se puede recordar una mala praxis de este nivel, ¿no es cierto? Luis, ¿qué tal? Carlos Manzoni, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta conversación. Luis, ¿cuánto daño le causa esto al comercio exterior en función de su recuperación? Le causa un daño enorme porque en este momento en el Banco Central hay deuda de los 20.000 millones de dólares para pagos de importaciones diferidas, digamos, ¿no? Y entonces el mejor ejemplo es lo que ustedes comentaban de esta pobre señora Pyme. Claro. Porque el daño, el daño que genera decir que voy a pagar el 15 de octubre, creo que era, no me acuerdo. Y entonces decirle ahora que le voy a pagar en noviembre, sin ninguna certeza además. Esto genera una incertidumbre que hace que ese exportador en el futuro, y hasta que esto no se normalice, que puede pasar mucho tiempo, igual no va a pedir que el pago sea antes del embarque. Y bueno, y eso genera una falta de financiamiento tremendo. Claro, te termina apretando mucho más, o sea, complicándote la operación en realidad, cuando hacés los números finos y después a la larga perdés competitividad contra otros en otros lugares del mundo. No tanto a la larga, ¿no? No, no tanto a la larga, pero bueno, algunos tienen más paciencia, algunos proveedores y demás, una relación de años. Sí, pero la paciencia se va acabando cuando se te acaba el flujo de caja, ¿no? Y la confianza que vos tenés en tu importador, digamos, ¿no? Entonces, hoy vos tenés que importar, pobre de no, y qué seguridad tenés. Primero, que la famosa Siri esta salga. Y segundo, una vez que salga, no tenés seguridad de que la fecha que te dan, como en este ejemplo, se verifique, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Claro. Ahora, esto quizá lo puedas explicar de una manera simple, pero ¿por qué siempre nos están faltando dólares? Es una buena pregunta esa. Están faltando dólares porque algunos gobiernos han pretendido, como este, o suponen que el tipo de cambio es un ancha para la inflación, y por lo tanto lo fijan, ¿no es cierto? O lo tienen frenado, entre comillas, mejor ejemplo, hoy a 350 pesos aproximadamente. Sí, 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 está en ese valor desde hace un tiempo. Bueno, por eso, vos tenés un dólar atrasado que dificulta las exportaciones y favorece las importaciones. Porque todo el mundo sabe que es el tipo de cambio. No es el tipo de cambio adecuado o de mercado que vos quieras robarlo. Y, por lo tanto, el importador, ¿qué hace? Aumenta lo que puede la demanda de importaciones y, si puede, sobrefactura. O sea, que necesita más dólares. En cambio, el exportador, bueno, también especula y subfactura. Con lo cual, tenés menos entrada de dólares y más salida. Y, bueno, eso es el punto. Podemos discutir más detalles, digamos. Pero lo principal de esto es que vos tenés un tipo de cambio totalmente atrasado que favorece las importaciones, dificulta las exportaciones y favorece la corrupción. No sé si es tan simple como eso, ¿no? Luis, igualmente de esto después tenés que salir paulatinamente. O sea, es muy difícil de toda esta madeja y la cantidad de tipos de cambio que hay y todo decir mañana se terminó y es otro país. Bueno, hay que dividir en dos el problema. El tipo de cambio no es el único problema que tiene este país, ¿no es cierto? Es un problema de cupo, es un problema de intervención del Estado. Y, básicamente, para no ser pesado, el enorme gasto público que tenemos que desde Kirchner para acá aumentó 20 puntos del PBI, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una cifra considerable, ¿no? Entonces, yo creo que pensar solamente en el tipo de cambio para salir de este Berengeral no tiene ningún sentido. Esto necesita un plan integral y simultáneo que ataque la totalidad de las multicrisis que tenemos, Carlos, porque esto no se trata solamente de una crisis económica. Es una multicrisis económica, financiera, social, previsional, fiscal, política, de conducción, etcétera. Entonces, si vos me decís, no se puede sacar este Berengeral y los tipos de cambio de un día para otro, y yo te diría que si la modificación del tipo de cambio no está encuadrada dentro de un plan de estabilización severo y rápido y me hago cargo de lo que digo y de shock, que eso se contrapone a lo que vos decís de que esto no puede liberarse de un día para otro, bueno, si no se libera de un día para otro y de nuevo, si vos haces un plan integral que contemple todas las variables, bueno, lo más probable es que este plan incluya una liberación del tipo de cambio. O de última, un tipo de cambio comercial controlado y un tipo de cambio financiero libre. Pero de nuevo, acá la gente en general piensa, no, bueno, vamos a devaluar y devaluando salimos del problema, si vos lo único que haces es devaluar o ir modificando los tipos de cambio solamente, bueno, yo te aseguro que no sirve para nada y el mejor ejemplo es la última devaluación, ¿no es cierto? Que va a precios al día siguiente. Ahora, si vos haces un plan, insisto, que contemple una modificación del tipo de cambio, una reducción sustancial del gasto público, una adecuación, una normalización de los precios relativos que están, digamos, totalmente algunos atrasados, me refiero a las tarifas, los alimentos, etcétera, bueno, entonces vas a tener problemas. Luis, la última, porque vos hablabas de un montón, enumeraste un montón de origen de este problema, pero nunca hiciste alusión a la confianza. Vos sabés que hace un ratito Carlos Manzón y Carlitos decían, bueno, ¿por qué el argentino ahorra en dólares, no? Y yo tengo 37 años. Viví el sufrimiento de mi mamá y mi papá cuando pasó el 2001. Viví el sufrimiento de mi hermano Daniel cuando el banco se quedó con sus ahorros. Desde ahí yo creo que hubo un quiere muy grande y después, si vas más para atrás, generaciones anteriores vivieron la hiperinflación de Alfonsín. ¿Cómo se hace, cómo hace un país como Argentina para generar confianza? Porque hay un montón de dólares debajo del colchón de argentinos que ahorran en dólares, que podrían poner, como nos dice Marcelo Salas Martínez, una franquicia de Café Martínez con sus propios ahorros para poner un emprendimiento o un negocio, pero no creen ni en el país ni en la moneda. Mirá, lo fundamental para que este plan que se hiciera de estabilidad, primero estabilidad y después crecimiento, porque sin estabilidad no hay crecimiento posible, entonces te pasa esto de tener una situación de recesión con alta inflación, que es peligrosísimo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo fundamental además de un plan técnicamente viable? Que la gente tenga confianza y sobre todo certidumbre. La gente, ¿por qué ahorra en dólares? Porque el peso no existe como moneda. Ya han pasado todos estos avatares que vos mencionás y sos muy joven, pero hay otro momento en la historia argentina que ha sido descalabro. Se han agregado 18 ceros a la moneda argentina en los últimos 80 años. Entonces, ¿cómo querés que esto sea una moneda, una divisa para que sea considerada moneda? La característica fundamental que ha de tener es que sea un instrumento de ahorro. Y nadie quiere ahorrar en dólares, en pesos. ¿Por qué? Porque sabe que la inflación lo va a matar. Entonces, como no quiere pesos, toda esta visión increíble que está siendo el responsable de Mazda con este plan que todos los días te anuncia más liberación de dinero. Bueno, ese dinero en un país normal se ahorra o se invierte. Acá lo que hace la gente sale corriendo a comprar dólares, mananas, autos o lo que fuera para preservar su ahorro. Entonces, la respuesta es, sin confianza no hay plan que valga. Y sin moneda tampoco hay plan que valga. A partir de esas premisas, yo te diría que para dar un rayo de esperanza hay salida para esta situación económica. Ahora, no va a ser igual la salida si gana un candidato o el otro, evidentemente. Muchísimas gracias, Luis. De nada. Saludos, Carlos. Hasta luego. Abrazo grande. Fue Luis Palma Cané, economista. ¡Gracias! 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 Gracias.